Empezamos Vamos a hacerle zoom ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien Igual capturador urgente o no Sí, capturador urgente Abajo en la descripción vamos a dejar la cuenta de default Muy bien Bienvenidos a otro let's play pero ahora va a ser completillo Ustedes pueden apreciar como está empezando este juego Es de Capcom ¿Dijiste Capcom? Ahora estoy con mi amigo Harry En quien le hablo del club de SDF Y bueno No queda más que presentarles este juegazo Recién nivel 5 Harta crítica tiene eh Sí Lo estamos jugando en este momento para la Playstation 3 Porque para la Xbox no se puede jugar a dos players Y aparte de que no tengo Xbox Ohhhh Otra colecta más Claro Capturadora y una Xbox Pobre hombre Pobre hombre Que tiene un play 3 nomás Que triste güey Vamos a jugar el contenido extra Después vamos a empezar con la historia Pero ahora vamos a jugar el contenido extra Perdido en un mar de pesadillas Perdido en un mar de pesadillas Tendría que ser como un episodio cero Sí Prácticamente es como el episodio cero de esta saga Y vamos a jugar cooperativo Se va a ver mal Estoy seguro Se va a ver mal Se va a ver la pantalla partida Pero en dos Y como un cuarto No un tercio No un cuarto de dos De cada uno Sí más o menos Sí eso se ve mal Una buena porción de la pantalla está desperdiciada Sí Y es por Netamente Una estupidez Y jugar con Chris Estoy apretando estar en un casamento Voy a tener que jugar con el control conectado No importa No importa Si el control El cabrecito alcanza Ya Está cargando Al empate suave Con el video de presentación Por si Obvio No, 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 no lo he visto Vamos a subir la dedita Espero que no se escucha mucho Espero que no se escucha mucho Ya 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 a Wesker. Está en una misión para poder ver a Wesker en la mansión de Spencer. Spencer, obviamente, como todos ustedes saben, fue el creador de Wesker. Vamos a empezar ya. Ahora van a ver la cagada de pantalla que se va a ver. Bien, hermoso. Bueno, no creo que haya el mismo efecto acá. Tú sabes un bug que me habías dicho antes. ¿Qué es lo que pasa acá? Te tenéis que acercar a la puerta y examinarla tres veces consecutivas. Las primeras dos veces te vas a decir lo mismo. Así como, no, wean, pero aquí no. La tercera te va a salir un qué. Así como si no hubiera una pregunta. Ya. Apretá ahí, va a mirar la puerta de nuevo y pa. Se ve como en el Resident 1. Oh, wean, recuerdos. Esta misma pantalla. Detalle súper piola. Qué la concha de su madre. Lo malo es que igual es como cuántico jugar así. En especial por el tema de la mira. Sí. Oye, ¿cómo apuntáis? Oh, increíble, apuntáis. Igual que en el... Oh, que en los recién antiguos. Sí, pero, por ejemplo, si apuntáis, tenís que tú ir moviendo la mira, ¿cachai? Onda es como... Claro. Yo también estoy apuntando a la cámara, ¿cachai? Claro, así. O igual es súper impreciso. Sí, sí, súper impreciso. O sea, es un poco incómodo para el que está acostumbrado a jugar Resident 5. Oh, cambió la cámara. El juego que está la normalidad. Ah, donde ya. Eso es lo bueno. Puedes volver a la normalidad. Puedes volver a la normalidad. No, pero yo cacho que el juego se va a apreciar mejor en esta forma. Sí. En la forma normal, obvio. Obvio. Ya, ¿empezamos? Eso hay que accionarlo, obviamente, para desbloquear las puertas. Ok. ¿Y ahora? Tenemos que continuar por arriba. Ok. Conchito madre. Un agente muerto. Muy bien. Un agente muerto. Muy bien. Vale al agua. Ok. Hay más cadáveres muertos. ¿Una vez vio un cadáver? ¿Vivo, güey? Me estáis bueno. Ya. Bueno, anda por ahí. Es que después tú tienes que ir a otro lado porque con mi ayuda. ¿El lockpick? No. Lockpick no. Salto. Salto con ayuda. Ah, vale. Bueno, en este... Hay que empezar a agarrar todas las armas posibles en este lado antes de continuar. Bueno, en el Resident 1 hay una parte donde abrí un... ¿Cómo es que se llama? Abrí un clóset y te sale un zombivón, pero de la nada. Yo creo que la primera vez que lo jugué, se me apretó la guata. Estuve en el baño como 4 horas. Debe asustar, pero calentados. Sí. Ya. Debemos continuar por este lado, por el otro lado donde está la otra puerta de allá, para ayudarte a hacer un salto. Dale. Ahí tienes que obtener otro de los papelitos. Hay que obtener 3 papelitos en total. Abrir la puerta para acá es cool. Es como reislamar. En Entel. Vale. Ahora, yo... No acuerdo de nada. Lo único que tengo que hacer es esperarte. Así de relajado. Tienes que obtener un bloque. El bloque nos va a servir. No, no tienes que tirarte. Ay, a ver. Menos mal que pregunto. No, no, no tienes que tirarte. Busca algunas cosas u otras entradas u otros bloques u otras cosas. No vengo de ahí. Sí vengo de ahí. No, te pudo ver. Tienes que bajar entonces. Ah, sí. Es para poder desbloquear la puerta que está acá. Raccoon City. Raccoon City. Raccoon City. Raccoon City. ¿Pasión cierto? Sí. Hola. Aquí hay otro. Eso mismo. Está por ahí. Ahí está. Yo lo encontré. Estaba justo al lado de lo que estaba ahí leyendo. Estaba justo donde no. Justo donde no. No. Ahí no está. No, todavía no. Ah, eso. Eh, aquí. Qué bueno. Qué onda ese ruido. Oh, weena. Justo quería aburrirme. Me asusté, ween. Es que eso es lo que iba a comentar. ¿Por qué no me agarraste la hierba? ¿Por qué me cae más la hierba? O sea, es un cabrón sano. Yo agarro el pito, guacho. Ya. Ya, hermano. Ya. Ya. Qué culpa. Eh, aquí, eh, en esta, en esta wea, en este modo, eh, solamente hay un enemigo, que es un mini jefe. Ah, aquí debemos actuar los dos. Tú debes tocar el piano y yo debo disparar. ¿De nuevo? Sí, debes tocarla. El I en el 1 también toqué y está la misma canción. Claro. Por eso le pregunto si se acordaba. Lo que iba a mencionar anteriormente. Hay un mini jefe que aparece en muchos lados. O sea, no es un némesis, es un tipo némesis, pero existen muchos de ellos. Y ahora creo que... Espérate, antes de continuar... Ahora debes tocar. Esta es la placa que necesitamos. Es para ir al primer piso nuevamente y abrir una puerta. Y obtener el tercer... El papelillo. El tercer papelillo. Ya, la cosa es que... Hay una habitación en que debemos introducir el código. Y ahí es donde podemos continuar. Necesita tres códigos. Eso, del jefe. El jefe es muy random. Puede aparecer en cualquier lado. Espérate, antes de continuar acá... Déjame ver si puedo... No, porque no está eso. Ya, no. Eso después lo van a ver. El jefe es muy random. No, no, es por abajo. Es por ahí, por la otra puerta que está... Esa, esa que está ahí. Ah, ya. Eso mismo. Tienes que hace un millón de años que nos cuesta esto. No te asustes. Es que en el residen, ¿no? Sí, en esta parte... Unos perros. Mierda, perros. No, si no hay perros. Yo lo escuché, yo lo escuché. Tienes que entrar tú ahí. No te aprovechí, hombre. No te aprovechí, hombre. No te aprovechí, hombre. No te aprovechí. No te aprovechí, hombre. No te aprovechí. No te aprovechí. Ahí es donde me introducé las tres contraseñas. No hay nada acá en este momento. Oye, pero tenemos dos. No, pero hay que introducirlas después. No, pero hay que introducirlas después. Adiós. Me he encontrado... En esta parte tú me debes acompañar. Dale, vamos. Tienes que salir de ahí. Adiós. Ahí. Y del lado a la izquierda. Por la izquierda. No me meto más de ese pasillo. Estoy seguro que no salen los perros. No, si no salen los perros. ¿Me quedo acá? No. Sigue nomás. Aquí vamos a obtener algunos ítems que nos van a servir. ¿Querrás decir voy a obtener? Porque yo no agarré nada. Hay un arma por ahí. Adiós. Ahí nos repartimos los ítems. Sí, al final se pueden repartir todos. Ahí está. Esta güeyita. Otra voz. No asustaste de nuevo. Perdón. ¿Encontraste un Joy? Había un... Me daño. Había un... No, una pistola... Una... Como un rifle o una pistola... Que no sé dónde está. Tenemos que encontrarla. No, pero a veces hay armas que no salen. Entonces sí me acuerdo. A veces jugaba varias veces el mismo capítulo y... Y no aparecían las mismas armas. Que eso igual es bueno porque... Le da como su valor de... De replay al... Al juego. Claro. No, pero estoy seguro que aquí aparecía un arma. Bueno, no importa. ¿No hay más aquí? Espérate. Ah, no. No aparece. Ya. Es que ese... Maldito desgraciado mono... Ven, ven para acá. Toma. Eso para que te cures. ¿La yerba? Sí. Vamos a mezclar hierba. Yo tengo una magnum. Te voy a dar estas dos de... Toma. Ya, dale. Listo. Con eso no... Ahí voy igual. No, las granalas voy a dejar abajo. Perro, yo sabía. No, sí. Esos son murciélagos. Ay, dale. Te repito. No aparecen enemigos. Estos viejos perros. No aparecen enemigos. Un solo enemigo aparece y al azar. Y se nota, se escucha, hasta tiene música. Así que no te preocupes por ella. Igual bueno, eso es como... El papelito hay que quemarlo acá. Te da la... Te da la sensación de... De Nemesis. Claro. La sensación Nemesis de... No, pero no es rápido. Es vencible. Pero hay que tener cuidado. Ya. Ahora debes tú mientras volver allá. Donde está el cuartito con el computador. Ese enemigo aparece random. Y aparece unas 5 o 6 veces. Incluso más. Y aparece solo. ¿De cuánto te demorí? No sé. No sé. No sé. Pero me extraña que no haya aparecido random. Eso. Aquí en esta parte. Se van a abrir la... Bueno a esto. Toda una historia. En la que explican en que... Eh... Eh... Cómo... Cómo reunieron a... A niños. Entre comillas. Del mundo. Eh... Que eran 13. En total. Espera. Espera. Antes de que continuemos acá. Que aquí... ¿Quién va? Yo voy o tú va ahí. Pero no vaya ahí al tiro. Chuta. ¿Qué necesita? Onda... Es que hay alguien que tiene que disparar desde adentro. Pero yo... Yo me conozco el camino para allá. Y desde adentro mira. Si tú miras ahí hacia la derecha. No entrís. Miras ahí hacia la derecha. Hay como una ventana. Ahí tienes que disparar. A una puerta tiene que... Tiene un candado. Ah dale si puedo. Yo para poder activar ese switch y salvarte. Dale. Tú que salga el camino. Hace candado. Espérate. Toda ya no entré. Porque yo me voy a ir a colocar en la puerta. Exacto. No, ya. Estoy seguro de que está el arma acá. Estás con miedo. ¿Estás aquí? Espérate. Toda ya no entré. Es que quiero buscar el arma. Y no sabes dónde va. Ah, está ahí pulando fuego. Ya, Dani. Entra, no. Ya. No. Ya sabes. Vamos. Juntar allá porque yo estoy al otro lado. Justo ahí estoy. ¿Listo? Vamos. Muy bien. Van a sacar eso. Ya sabes para qué nos sirve eso. Ah, el techo se me va a caer encima. Nos permite continuar. No, si ya están listos. Yo lo desactivé. Ah, qué fue bueno. Sería bacán que onda saliera y... Ah, el techo cayera al tío. Sí. Y te toca reporte. Ahora sí vas con... Sí, ese mismo. ¡No! Aléjate, aléjate, aléjate. Espérate, lo voy a peinar para atrás. Ya sí. ¿Dónde está? Ahí, ahí viene. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. Ven, ven, ven a pegarle, ven a pegarle. Alcance, no alcance, no alcance. No alcance. Ponte al otro lado. Ponte al otro lado. No, al otro lado. Está arreglado el día. Te pasé una granada sin querer. Te olvido de jugarla. Ya, vamos a pegarle de nuevo cuando vuelva. Dale. Ese enemigo... Yo la primera vez que jugué hasta... Este... Este modo. ¿Cómo rebotó? Vamos a pegarle. Ya, dale. Dale, pégale, pégale. Qu innovative. No. No, no. Ese. Cipollologia. ¡No! ¡Sienta, güey! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Web, corre! ¡No! ¡No puede hacer esa fea! ¡No puede, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡No alcanzas a sacar la granja! ¡Ahora sí! ¡Combo, combo, combo! ¡Volvamos, volvamos, volvamos, volvamos! ¡Volvamos, volvamos, volvamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esperate! ¡Yo le voy a disparar! ¡Dipara, dispara! ¡Vejor! ¡Ahora! ¡Golpe de ganadores! ¡Y patado de ganadores! ¡Estamos cerrados, estamos cerrados! ¡Cochitumare! ¡Lo maté, lo maté! ¡Ah! ¡Ah, güeyón! ¡Apareció en mi rostro esa güeya! ¡Apareció donde mismo el maricón de mierda, güeya! ¡Oh, oh, oh! ¡Apareció en mi rostro esa güeya! ¡Qué malucón! ¿Dónde mismo? ¿Apareció donde mismo? ¡Pero, pula! ¡ yarajajajajajajajajaja! ¡Eres un juego más tabuera! No sé si estoy seguro y creo que... ¿podemos continuar? No... Oye, ¿tenéis ganar? Sí, déjame ver. Te voy a pasar a pelar. Tengo... Toma... ¿No te puedo dar una? Tengo cuidado. No sé si es para ello no me importa. Yo me acuerdo que aparecía más bala. Ya. Vamos. ¡JAMÓN! Te di la granada, güey. ¿Qué fue eso, güey? ¡No, ayúdame! ¡Ándale! 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 ¡Sí, hay otra manera! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos! Ya, todo bien. Vamos a llegar a la media hora. ¿Cortamos aquí la primera parte o no? No, un poco más ya. Cuando lleguemos al siguiente punto de control vamos a cortar. ¿Qué es eso? No sé. Aquí, donde hay más frecuencia de... De apariciones de... Sí. De la espalda... ¿Cómo se llama ese hueón de ahí ahora? De la espalda. De la espalda colmena. Claro. La espalda colmena. ¿Apareció? Está arriba. Claro. No lo vi pero está arriba. Sé que está arriba. Son poderes telekinéticos. Sí. Voy a equipar. Tiro con la mano. Está ahí ya. Está ahí ya caminando. Lo voy a violar. Yo voy a ir por atrás. Sí. Me lo voy a violar por atrás. Conchetumare. Ataco. Tiro con. Yeah. Conchetumare. Está ahí. Te da buen cuidado. Uh. Dispárales. Dispárales en el ojo. Yo le pego. Ah. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se vuelve hueón. Conchetumare. Acércate. 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 Un tall en Jamaica. Yo lo veo. Está dando la vuelta. Me voy a dar. Me voy a dar. Me voy a dar espacio porque era nada. Vamos. Cuidado, cuidado. Se vuelve hueón. Le sacó un dorito de la nariz. Dispárales en el ojo. Eso. Murió, 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 murió. No deja regalito? Sí. Es puntaje. Ni siquiera son armas. Conche tu madre, de nuevo el mismo weón. De nuevo con el mismo. Ah, ¿dónde está? Ahí está. Que tiene que hacer aún. Y ahora el pan. ¿Está listo esta vez? Ahí le voy a echar el jamoncito. Jamon de zombie, ¿sabes? Cuidado. Cuidado ahí. Hay uno detrás, justo detrás de esa pared. De la pared donde está el tarro. A eso me refería. Dale. Ahí voy. ¿Lo mataste? De una pura patada de asco en la lengua. No ríes. Ah, no excesivamente. No sé si viene por la orilla o por la... ¿Voy por allá? No veo nada. Sí, aquí viene. Aléjate. Noooo. Ven. Acá. Mejor acá. Devuélvete, 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 devuélvete. Estamos jugando a la ronda. Eso, eso. Disparale, disparale nada más. Al ojo, al ojo. Al ojo, al ojo, al ojo, al ojo, al ojo... El ojito. Casi tu mare, hueón maricón No puedo darle en el ojito ¡No viene por mí! ¡Ah! ¡Me agarró! Cuidado, aléjate, aléjate ¡No puedo! Pícala, pícala, pícala ¡Vamos! Pero... Dale, lo tengo Con Vito, con Vito ¿No? ¿No lo alcancé a pegar? Pues sí Murió, murió Estoy quedando sin balas Yo también Hasta luego Hay que guardar las que vienen Ten cuidado Sí Va a haber un momento en que nos vamos a quedar sin balas Estoy seguro ¡Chamón! ¡Chamón! Ahí deben haber balitas Bueno, es algo Nada más aquí Hay que subir por la orillita Hay que ir a una llave Pero no, no hay que soltarla Pues sí tengo que salir ¡Chau! Pero yo tengo la llave ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú también la tenís? Sí, usted me gusta la quinesia Es increíble esto Mira, mire, mire Fíjate en esto En que yo quemo el papel Yo tengo la clave Y después de que obtenemos la clave Yo aprieto el botón y meto la contraseña Y tú pues metes la contraseña automáticamente Tenemos conexión telepática La telepatía, ¿verdad? ¿Tecnología? ¡Claro! Ahora, fíjate en toda la carácter ¡Chau! ¡Chau! ¡Por acá! ¡Me va llegando! ¡Me van los monos brígidos, por bueno! Creo que aquí parece el último No, me estoy El último de este punto de control Ahí viene No te queda, Mariano No, no me queda ninguna balada Disparale al ojo Disparale al ojo No, coche, no me queda más bala ¡Estoy encerrado! ¡No, voy para allá! Anda, 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 anda ¡Mancame! ¡Corre, corre, corre! ¡No se re! ¡Corre, corre, corre! ¡No, coche! ¡No, coche, estoy sin bala! ¡Ve a buscar bala! ¡Ve a buscar bala! ¡Salta pa' un lado y salta pa' el otro ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Que re lincea el juego, oí! ¡Puede! ¡Sasen el ojo! ¡Volga a pegarle, volga a pegarle! ¡Falcon Punch! ¡Cross! ¿No pasó nada? Ahora cuchillazo cuando salte Sí Lo mismo opino ¡No! ¡Nuestra cara! ¡Chucutare! ¡Salta! ¡Oh, está bueno! ¡Está pasando! ¡Vámonos de aquí! ¿Y dónde se fue? Lo matamos No lo veo ¡Aprovecha! ¡Tira para arriba! ¡Sí, voy! ¡Jueve que ha llegado! No lo veo Voy Pero viene No sé si sentiste el... ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Está sentido! ¡Tenemos la puerta! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve por acá! ¡Yo acá! ¡No deja que venga para acá! ¡No deja que venga para acá! ¡Sí! ¡Yo voy a quedarme al ronto y toca! ¡No! Sí, tenemos las dos partes ¡Tú! ¡Yo te digo cuando vayas! ¡Anda, anda, nada más! ¡Anda, anda, 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 anda! ¡Anda, anda, 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 anda! ¡Puta! Horrible Horrible De aquí de que terminemos Nos queda igual Por lo menos unos 20 minutos Un poco más No, no, nunca se va a terminar de ver Si no hubiésemos perdido No, pero, onda Si, porque haremos todo y después cortáis los videos Si Corta la parte mandingo Ya Todos van a preguntarse ¿Qué mandingo? Ya, está ahí nomás por entonces Dale No, pero, corta el video después O sea, lo que quiero Lo que quede, quede Y después lo podemos hacer Aléjense, tengo una granada Que bien eléjense Que energía, bueno Energía No saben de mierda ir Oh Que saben de cortar una araña por la mitad No le pida irrealismo a este jodú, por favor No le pida irrealismo a este jodú, por favor Esta parte consiste en manivelas No debe atacar a los oponentes que aparezcan acá Excepto a unas weas que aparecen del agua Pero A las weas que andan rondando Estoy ridiculamente perdido No las ataque, porque hay unas weas rondando Si tu aprietas el El R2 Te encontré Si tu aprietas el R2 Va a ver un mapa En el mapa aparecen las posiciones de nosotros Y las posiciones del bicho feo Y las posiciones de los bichos feos Nooo, por favor Ya mira, aquí Tenemos que llegar a la parte azul Un chasis viene Pero aplastémoslo Ya mira Es la manivela azul, tenemos que llegar a la parte azul nuevamente Dale, dale ¿Lo tengo? No, no No, no, allá Allá está la manivela azul Esta Ah, vale Ya Espérate Ahora Hay alguien que tiene que girar Y otro que tiene que hacer de... Carnada Tú vas a hacer de carnada Yo voy a hacer de carnada No, tú estás muy mal Gírala Gírala tú Es que el pachí igual al que gira ¡Oh rayos! Me está siguiendo a mi dale No sé que te desplegues hasta acá Hasta donde estoy yo Y voy... Y voy a empezar a... A seguir desplegues Listo Ya, voy a empezar a girar ¿Hay alguien encima de la plataforma? Nadie debe estar encima de la plataforma Pero no debe ir arriba, tienes que ir abajo ¡Anda abajo! ¡Anda abajo! ¡Royos! ¡Anda abajo! ¡Bajes! Se va a dar la vuelta, tengo que ir abajo No, no, no se va a dar la vuelta Atento al mapa O sea, la corto por donde estoy yo ¿Ah no? ¿Va a bajar por la vuelta? Sí Y abajo Que te persigue, que te persigue a ti Para allá, para donde estáis Eso mismo Y ahora sí ¿Y ahora le hago una Maggie? ¡Oh oh! ¡Dé otra la vuelta! ¡En mi cara! Y ahora, ahora pasa, pasa por ella Pasa por ella Me avisa el cuando estés Me avisa el cuando estés Me avisa el cuando estés ¡Ahora! ¡Eso mismo! Acabamos de reducir el monstruo a Braille Quedó... El trozo de código Braille Ya nos faltan dos partes Gaste una granada, hombre Una desesperación Si, eso no es bueno ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡En tu cara! ¡Y yo no! Tengo esto no va para salvarme ¡Oh! ¡Se volvió! ¡Bueno! ¡Oh, por fin otro más! Creo que encontré una manivela verde ¡Bien! ¡Oh! 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 Pues cuesta mucho encontrar las manivelas ¿Te encontró uno? No, estaba... Justo atrás mío Ya, te necesitan la plataforma de verde Me están siguiendo Me están siguiendo y eso no puede ¡Eso no es bueno! Porque tengo la manivela Y voy al... Al coche donde la giré ¿Tenés que llevar a uno? ¿Tenés que llevar a uno? Sí Lleva a uno A la plataforma Yo voy a estar al otro lado girando La voy a tener lista ya Espérame Yo voy a buscar a uno Justo estoy en la plataforma verde Hay uno cerca Necesito que vaya a buscar a ese Porque si no va a ir por mí Mira, está justo por la plataforma verde ¿Lo veis? Sí, sí, ya lo veo Nadie te voy a dar un mapa Sí, sí, va Dale, ahora La maíz No, vos si estoy bien acá A ver Y ahora lo suelto Voy a quedarme en un espacio sin salir Vale, ya sabes Ahora Muy bien Uno El segundo menos Y justo obtuve la manivela roja Excelente Nos queda esta Una pieza más Y terminamos Tengo algo para curar Yo también ¿También de HP? Sí Estoy en el sector rojo Ya Y mágicamente yo obtuve la manivela roja Claro Está súper cerca nuestro Nuestra víctima Ah, muy bien Yo voy para allá ¿Lo ves? Hola Muy buena Está rongando por acá Sí Un poco más allá ¿Veis? Sí, lo veo Lo veo allá O sea, así como... Puta la wea ¡No! Bueno, ¿a quién le ha pasado? ¿A qué mujer? Chuta A los Jackson ¿Cómo hace un grande que me siga con eso? Son... Son monos culiados, weán ¡Mierda! ¡Ah! La plataforma está de arriba No podía bajar Pero, weón, de nuevo La plataforma no había que bajar ¡Chaaaaa! 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 Sí, o sea, la plataforma está de arriba ¿Dónde está? Cochumare Cochumare ¿Por qué ahora monos de mierda, weón? ¡Ah! Pero, weón ¿Cómo esas casualidades de la vida, weón? Está ahí en Uruguay, weón, no voy a alcanzar No, no alcanza ¡Me mató! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Gírala, gírala! ¡Gírala, gírala! Porque no está muy lejos ¡Gírala una granada! ¡No, no importa! ¡Si ya alcanzas! ¡Alcanzas! ¡Claro! ¡Es un Michael Jackson! ¡Y de nuevo volvió por mí! ¿Le gustó a mí a Michael Jackson? ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Eso mismo, por fin! ¡Ah! Quedó como un pai ¡Claro! Quedó como un pai ¡Ya! Y este ha sido la... El último... Código Braille de... De restos de... De mini jefe ¡De monstruo! ¡De monstruo! ¡Uy! ¡Ya te regalé una granaya! ¡Ay, hermoso! Después la ocupamos pa'l... ...Cahuasque ¡Bien! ¡Nos queda muy poco! ¡Muy! 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 ¡Pero no le des poli! ¿Pues cuéntale el final también? ¡No! ¡Y nos queda poco eso! ¡Eso no hay poliar! ¡Por allá! ¡Arriba! ¡Muy! ¡Muy! Te voy a caer la escena Sí ¿Está bien hecha ahí? Creo que estoy bien Sí, la escena, el filtro que han ocupado como que te transporte ¡Claro! Recoge tu arma Un spray Ok Creo que necesitamos balitas Balitas hay por ahí No, no, no había balitas Ok Espérate... Ya no importa Espérate, cinema Espérate, cinema Bueno, esto lo verán después Verán este como... Esta pantalla, o sea, de este cinema lo verán tipo flashback Cuando juguemos Resident Evil 5 Varios veces Es que, Cris, nosotros no creemos ¡Claro! Con el traje de la noche Así se llama el traje de noche Dibujaré Ah, no, porque voy a hacer... Cuidado ¡Uy! ¡No! Te pilló... Contando estrellas ¡Olé! Paran, cómo te lo explico ¡Olé! Pero, ¿por qué nunca lo esquivo, weán? ¿Por qué eres tú? ¡Ah! 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 ¡No te veas, no te veas! ¿Por qué eres tan brígido, weón? ¡Ah! ¡Te mató! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero, weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda, weón! ¡No tiene casero, weón! ¡Ah! ¡Pero, weón! ¡Mira cómo me tiene de casero! ¡Ah! ¡Oh, weón! ¡Ah! 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 Egois terminado con este... ¡Primere! ¡Esta primera parte! O sea, primera subparte! ¡No sé! ¿Cómo llamarlo? Eh... ¡Es... ¡Crunch! En un mar de pesadillas Pronto La otra semana, no sé Bueno, en esta semana grabaremos un mapa Sí, yo creo que sí Sacaremos la primera parte Del juego en sí Del juego principal Y ahí es cuando Nos verán sufrir un poco Pero ¿En qué lodo vamos a jugar? En difícil En difícil al tiro que nos saquen la mierda Como ven Experiencia Pero para qué le spoileáis todo Pero si no, eso no es spoilear Van a pausar el este y van a decir Ah, mira, en esta parte muere Johnny En todo caso Ya Bueno, ahora Los dejamos Denle like si les gusta Suscríbanse Suscríbanse, vayan a dormir Y nos veremos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!